Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de droga y otros delitos. Este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Querido Jesús, ¿cómo estás? Gracias, querido José Luis, siempre un gusto, un placer estar contigo aquí tratando de develar los secretos de la mafia. Entonces, siempre muy agradecido con esta posibilidad que nos da Mundo Narco de poder platicarle a nuestros escuchas lo que es verdaderamente la historia del crimen organizado en México. Mira, nos hemos metido ya a ahondar, a desentramar, a desvelar secretos de la mafia de Joaquín El Chapo Guzmán, de Ismael Mayo Zambada, de Rafael Caro Quintero y nos hemos enfocado en este narcotraficante ya, me parece que, tres episodios y le vamos a dedicar un episodio más. Al principio hablamos de su carrera delictiva, de su familia, de su infancia. En el segundo hablamos del rancho, el búfalo, que fue quizás el aseguramiento de una de las propiedades e inclusive de los golpes más grandes al narcotráfico de la historia de México, propiedad del narcotraficante, insisto, Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. Y en el 10 hablamos de la operación del caso Camarena, este agente de la de encubierto, que tuvo un desenlace para nada agradable. Fue un final fatídico para este ex agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos. Y ahora, en estas conversaciones que tenemos tú y yo, decíamos, bueno, ¿ahora qué podemos darle al público de Mundo Now este contenido acerca de narcotráfico? Me parece también indispensable hablar de la caída de estos tres grandes capos, Rafael Caro Quintero, por supuesto, pero que estuvo muy aliado y muy pegado con Ernesto Fonseca Carrillo Doneto y Miguel Ángel Félix Gallardo, quien hace poco, hace poco tiempo, pues ya obtuvo esta libertad y ya está purgando lo que le resta de condena o lo que le resta de vida en casa, en prisión domiciliaria, Jesús. Así es, José Luis. Creo que es importante para ir desentrañando este mundo, los secretos de la mafia. Creo que es importante establecer que cómo se da la caída del cártel de Guadalajara, porque a la caída del cártel de Guadalajara, pues resurgen otros cárteles. Entonces, la caída de un gran imperio, pues el surgimiento de otros grandes imperios del crimen en México, tras la caída de Rafael Caro Quintero, de Ernesto Fonseca Carrillo y de Miguel Ángel Félix Gallardo. Para esto hay que recordar, hay que recordar que estamos hablando de la década de los ochentas, a principios de la década de los ochentas, cuando el cártel de Guadalajara era el preponderante en el narcotráfico en todo el territorio nacional. Si acaso, si acaso allá por la zona de Tamaulipas, por Veracruz, incluso en alguna parte de Michoacán, daba sus primeros indicios de vida lo que sería el cártel del Golfo. Pero por lo pronto, por lo pronto en Guadalajara estaba a punto, a principios de la década de los ochentas, estaba a punto de caer el gran imperio del cártel de Guadalajara. Por un solo hecho, recordemos a nuestra audiencia, ya platicábamos en el capítulo anterior, ya platicábamos acerca de cómo fue el asesinato de Quique Camarena, cómo hubo ahí una confabulación de la Secretaría de Gobernación en México, de la Dirección General de la Central de Inteligencia Americana en Estados Unidos, pues para que prácticamente, o más bien se ordenó desde allá, desde esas instancias se ordenó en la CIA y en la Secretaría de Gobernación se omitió el asesinato de Quique Camarena junto con el piloto Zavala. Entonces, tras la muerte de Quique Camarena como agente de la DEA, que fue el que descubrió el gran entramado a través del cual la CIA estaba logrando el financiamiento del cártel de Guadalajara para poder mantener vivo el resurgimiento de los contrarrevolucionarios en Nicaragua, a través de esa exposición que logró Quique Camarena como agente infiltrado en el cártel de Guadalajara, pues viene justamente la caída del cártel de Guadalajara. Tras la muerte de Quique Camarena, que ya lo dijimos en algún momento, y hay que recordarlo, que fue asesinado por el agente de la CIA, Félix Ismael Rodríguez, que fue el que lo secuestró, el que lo torturó y el que lo asesinó, incluso el que lo mandó inhumar. Entonces, después de eso, es cuando viene el declive de los tres caballeros del cártel de Guadalajara, como se les conocía en aquel tiempo, y es cuando comienza la persecución. Tras la muerte de Quique Camarena, el gobierno de Estados Unidos, como si no supiera que la CIA había ordenado el asesinato de su agente, le exige al gobierno mexicano, todavía el gobierno de Miguel de la Madrid, le exige la captura inmediata de los responsables, porque de facto en Estados Unidos, en la CIA y en la DEA, de facto se dijo, fue el cártel de Guadalajara, fue Rafael Caro Quintero, fue Miguel Ángel Félix Gallardo, fue Ernesto Fonseca Carrillo, los que lo asesinaron, y entonces se ordena la captura, y tras esa captura, entonces el que era secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, ya no puede seguirles dando protección a los tres líderes del cártel de Guadalajara, y prácticamente les dice, pélense, fúguense, porque ahorita al ratito los voy a ir a buscar, y entonces eso es lo que hace, pero antes de esa fuga, hay que recordarle a la gente cómo es que Rafael Caro Quintero, ya dentro del cártel, aun cuando se dio el asesinato, y fue la parte medular que obligó a la caída del cártel de Guadalajara, hay que recordar que dentro del cártel, la figura de Rafael, la figura de Ernesto Fonseca, y la figura de Miguel Ángel Félix Gallardo, venía en decremento, venía perdiendo cierta autoridad, porque al interior de ese cártel, todos los que colaboraban, y hablamos del Chapo Guzmán, del Güero Palma, del Señor de los Cielos, Amado Carrillo, de los hermanos Arellano Félix, de todos los que ya colaboraban, el Mayo Zambada, todos los que ya colaboraban dentro del cártel, ya estaban creciendo, y estaban creciendo, y estaban tomando una autonomía, prácticamente en sus células que ya trabajaban, y ya estaban haciendo un narcomenudeo, desde las costas del Pacífico Mexicano, allá por la zona de Michoacán, para trasegar cocaína de Colombia hacia Estados Unidos, entonces ya todos los cárteles, ya todos estos grupos internos del cártel Guadalajara, ya estaban tomando vida, y ya para esto se estaba achicando, pues la propia autoridad de Rafael Caro, de Miguel Ángel Félix, y de Ernesto Fonseca Carrillo, y a esto viene que el gobierno mexicano, por presión del gobierno de Estados Unidos, comienza una persecución contra estos tres jefes del cártel, y los obliga prácticamente a disuadir la actividad del narcotráfico, pero antes de eso, Rafael tomó una decisión que él consideró siempre sabia, Rafael tomó la decisión de desintegrar el cártel de Guadalajara, pero no sin antes organizar una división territorial en México, para que estos cárteles, para que los muchachos que estaban al servicio del cártel de Guadalajara, y digo los muchachos porque estaban jóvenes en aquel tiempo, Ismael, El Chapo, Los Arellano Félix, Amado Carrillo, pero todos ellos se pudieran poner a trabajar en el narcotráfico, sin tener que intervenirse unos a otros, y ahí es cuando justamente Rafael Caro Quintero, decide y habla con Ernesto Fonseca, con Miguel Ángel Félix Gallardo, y les dice vamos a dejar a los muchachos en cada territorio, para que se pongan a trabajar, y nosotros vamos a fugarnos, y es cuando antes de darse a la fuga, a los hermanos Arellano Félix, les dicen ustedes se quedan justamente en la zona de Tijuana, donde conocen perfectamente bien, y es como nace el cártel de Tijuana, o el cártel de los Arellano Félix, a los hermanos Beltrán Leiva, les dicen ustedes se quedan en el centro de México, eligen Cuernavaca, eligen Morelos, esa región, y allá es donde nace el cártel de los Beltrán Leiva, también con alguna presencia en Culiacán, que es la tierra natal de ellos, también al Chapo Guzmán, y a Ismael Zambada, y al Güero Palma, les dicen ustedes se quedan, ¿en dónde se quieren quedar? ellos escogen quedarse en Culiacán, y es cuando nace justamente, el cártel de Sinaloa, entre otros, también al Nacho Coronel, que también ya operaba dentro, le dicen tú te quedas en Guadalajara, para que cuides los intereses, y así es como nacen los cárteles más importantes, que tenemos conocimiento hasta hoy, a partir de ahí, hay que recordar, que a partir de ahí, ya sin ligadura de ningún tipo, con los grupos del narcotráfico, que estaban haciendo, es cuando Rafael Caro Quintero, pues se va para Costa Rica, y también se dan a la fuga, Ernesto Fonseca Carrillo, y Miguel Ángel Félix Gallardo. Muy interesante este recorrido, la verdad es que yo no quise interrumpir nada, porque haces una muy buena cronología, mi querido Jesús, y justo esta parte en la que tú mencionas, que Rafael Caro Quintero en este conclave de narcotraficantes, reparten territorios como si fueran pedazos de un pastel jugoso, un pastel rico, que va a tener grandes propiedades, grandes satisfacciones, pues eso hacen con la República Mexicana, como si fuera propiedad de ellos, y lo hacen justo como dices tú también, el hecho de que Rafael Caro Quintero, venía adoptando el modus operandi, o el modus vivendi criminal, de las organizaciones colombianas, que en su momento lideró también Pablo Escobar Gaviria, es decir, ya no era solamente una cabeza, no era un eje rector, sino que había varias células, o varios grupos criminales, en torno a esta gran organización, que sería el Cártel de Guadalajara, para que operaran en conjunto, y de alguna manera, pues se dividieran las tareas, de estas múltiples actividades delictivas. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa, aquí en Mundo Narco, estamos conversando acerca de Rafael Caro Quintero, y cómo fue que se desintegró el Cártel de Guadalajara, y vamos a hablar todavía más, acerca de la caída de estos tres principales líderes, insisto, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, y Ernesto Fonseca Carrillo. Regresamos. Durante más de 15 años, los narcotraficantes, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, y Miguel Ángel Félix Gallardo, lideraban el Cártel de Guadalajara, una poderosa organización, que controlaba el tráfico de amapola y marihuana, en Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Baja California, y Nayarit. El cartel de Guadalajara, también fue señalado, como una organización criminal, que ingresó toneladas de droga a Estados Unidos, pero desintegrarla, se convirtió en un objetivo prioritario, luego de que los tres fundadores, de esta presuntamente secuestraran, y asesinaran a la gente especial de la agencia antidrogas de la DEA, Enrique Camarena Salazar El Quiqui. Rafael Caro Quintero fue detenido en Costa Rica el 4 de abril de 1985, junto con José Albino Bazán, Juan Carlos Campero Villanueva, Luis Beltrán Miguel Lugo, y Violeta Estrada Llaver. También se encontraba Sara Acosio, quien en un principio se creía que estaba secuestrada, pero posteriormente declaró ser pareja de Caro Quintero. El capo fue condenado a 40 años de prisión, y a pagar una multa de 487 mil 500 pesos, por los delitos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro. Tan solo tres días después de la captura de Caro Quintero, el 7 de abril de 1985, en Puerto Vallarta, Jalisco, fue detenido Ernesto Fonseca Carrillo. Fonseca Carrillo y Caro Quintero, fueron sentenciados a 40 años por los delitos de secuestro y homicidio, perpetrados en agravio de Camarena Salazar, y el piloto Alfredo Zavala Velar. El 27 de julio del 2016, Fonseca Carrillo salió del penal de Puente Grande, en Jalisco, para cumplir su sentencia en un domicilio del Estado de México. Don Neto fue trasladado en una ambulancia acompañado de su hijo y un médico, con destino al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, de donde sería trasladado en un aeronave oficial a la Ciudad de México. Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989. En la década de los 80, Félix Gallardo tuvo como sus subordinados a Caro Quintero y a Don Neto, así como a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, Héctor Luis El Güero Palma Salazar, Joaquín El Chapo Guzmán, y a los hermanos Arellano Félix, quienes después se convirtieron en los principales varones de la droga y terminaron enfrentándose. En agosto del 2017, después de 28 años de haber sido detenido, Miguel Ángel Félix Gallardo fue condenado a 37 años de prisión y al pago de 20 millones 810 mil pesos como reparación del daño por el homicidio del agente de la DEA. Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Rafael Caro Quintero, estamos desvelando estos secretos de la mafia. Antes de irnos a esta primera pausa, mi querido Jesús, hablamos de la muerte de Enrique Camarena y del piloto Alfredo Abelar, cómo causó también una crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Y aquí es cuando bien mencionabas tú que huye Rafael Caro Quintero a Costa Rica, pero, a ver, antes la DEA había encabezado esta operación leyenda, cuyo objetivo era claramente capturar a los responsables de la muerte, aunque ya habíamos dicho y recalcamos que el asesinato del agente de la DEA El Kiki pues fue orquestado por un agente de la CIA, Félix Ismael Rodríguez. Quintero decide huir a Costa Rica, según los documentos de la época, él partió, dicen, que del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, este 17 de marzo de 1985, esto es alrededor de 40 días después de la muerte de Camarena. Y en ese momento hay algo bien interesante, este caso, que el gobierno mexicano da la alerta sobre el posible secuestro. Recordarás muy bien este episodio, mi querido Jesús, de Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez, quien era hija del exsecretario de Educación del Estado de Jalisco, y sobrina del futuro exgobernador del mismo Estado, Guillermo Cosío Vidaurri. Y es cuando huyen ellos dos a esta región, a este país, sin saber que esta chica pues más bien era su pareja sentimental. Lo detienen en la Quinta, la California, dentro de esta comunidad de San Rafael de Ojo de Agua, en Alajuela, en Costa Rica, el 18 de septiembre de 1985. Una estrategia pues para evadir la justicia, pero de alguna manera también para rehacer su vida. Recordemos que en ese momento Rafael Caro Quintero ya tenía una fortuna descomunal. Hablábamos en episodios pasados, recuerden, del Rancho del Búfalo que generaba ganancias impresionantes por la cantidad de hectáreas en las que ahí se sembraba y se cultivaba pues la flor verde, la mata verde, la marihuana. Un caso pues que trascendió, mi querido Jesús, y que es, digamos, una de las primeras capturas, si no es que la primera gran captura mediática de un capo mexicano que se da a conocer, pues ahora sí que con bombo y platillo. Sí, sí, hay que recordar, como decíamos, todo va ligado y lleva una cosa con otra. Cuando se da la operación leyenda, que es una instrucción presidencial del presidente Ronald Reagan para la captura de los asesinos del agente Kiki Camarena, pues no nada más el gobierno mexicano no nada más aprovecha esa coyuntura de decir soy el principal socio de Estados Unidos para el combate al narcotráfico, sino que también es la primera vez que el gobierno mexicano estira la mano para pedir dinero al gobierno norteamericano y comenzar un plan de acción de combate al narcotráfico. Antes de esta, de la operación leyenda que al gobierno de Estados Unidos le costó varios miles, miles de millones de dólares para detener a Rafael Caro Quintero, por eso debemos entender cuánto ha invertido Estados Unidos para la captura de, por ejemplo, de Rafael Caro Quintero y por eso vemos la necesidad del gobierno de Estados Unidos pues para llevarlo a juicio porque estamos hablando de que en promedio las operaciones de la encubiertas de la DEA que se hicieron con la policía federal, con la policía, con la dirección federal de seguridad del gobierno mexicano de Miguel de la Madrid y hasta que fue detenido Rafael Caro Quintero hubo una inversión de más de 3 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando de una operación leyenda que fue sumamente costosa para el gobierno de Estados Unidos por todo el despliegue que se hizo no nada más en México sino también en Centroamérica para detectar y ubicar precisamente a Rafael, a Ernesto Fonseca y a Miguel Ángel Félix. Entonces, ahí es cuando cuando nace también el principio de colaboración a través de un financiamiento del gobierno norteamericano al gobierno mexicano que luego desencadenaría en eventos como el de eventos de colaboración como el del Plan Mérida que tanto desvío generó en el gobierno de Felipe Calderón que tanto dinero desvío en el gobierno de Felipe Calderón entonces nada más no perdamos no perdamos de vista eso que es la primera vez en la que el gobierno mexicano en el gobierno norteamericano le da dinero al gobierno mexicano para que combata a los narcotraficantes la primera vez antes de eso el gobierno de Estados Unidos había invertido pero con su mano y su propia inversión sin dárselo a los mexicanos al gobierno mexicano a través del operativo Plan Cóndor que llevó a cabo Alejandro Gersmanero ya lo platicábamos eso también en alguna ocasión y espero poder luego desarrollarlo un poco más ampliamente en uno de estos capítulos pero a lo que voy es que con la participación de la bueno tras la operación del plan de la operación Leyenda pues resulta que se da la captura de Rafael Caro Quintero como tú ya bien lo señalabas mi querido José Luis allá justamente en San José Costa Rica cuando los llevan de regreso a México que posteriormente también se dan las detenciones de de Ernesto Fonseca Carrillo y de Miguel Ángel Félix Callardo se dan casi a la par las detenciones y es cuando el gobierno de México por primera vez por primera vez desde la operación Cóndor de 1975 es cuando por primera vez el gobierno de México le cumplen las expectativas al gobierno norteamericano en la persecución de los de los narcotraficantes pero en contraparte hay que recordar que mientras Rafael Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix eran detenidos y se presentaba como un gran golpe al narcotráfico los otros cárteles que habían nacido de la disgregación del cártel de Guadalajara pues ya estaban plenamente operando y ya estaban horadando la frontera México-Estados Unidos en muchos en muchas sectores por ahí ya estaban horadándola para hacer el cruce intensificado de cocaína que llegaba a México ya desde desde Colombia entonces mientras los reflectores estaban centrados en la gran detención de Rafael Caro Quintero y mientras Rafael Caro Quintero se presentaba como un logro de la colaboración México-Estados Unidos el Chapo Guzmán Ismael Zambada por decir los principales Chapo Guzmán Ismael Zambada ya estaban pero trabajando fuertemente en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos ya estaba también los hermanos Arellano Félix haciendo lo propio desde Tijuana ya estaba Amado Carrillo junto con su hermano Vicente Carrillo Fuentes ya estaban también haciéndolo del cártel de del cártel de Juárez y en Guadalajara Nacho Coronel se estaba haciendo en ese momento de un socio muy importante hay que decirlo mi querido José Luis se estaba haciendo de un socio muy importante que le había otorgado el grupo de los Valencia del cártel de los Valencia o del Milenio de Michoacán cuando el Nacho Coronel le dijo oye necesito gatilleros necesito un ejército que me venga a cubrir y apoyar en la estrategia de seguridad de mi cártel aquí en Guadalajara porque recordemos que Nacho Coronel la personalidad de Nacho Coronel era hasta cierto punto alejado de la violencia creo que Nacho Coronel y eso hay que un día es objeto de estudio Nacho Coronel es el de todos los narcotraficantes que hemos visto pasar por la historia de México creo que es el hombre que se alejó más de la violencia ese Nacho Coronel nunca tuvo tantas ínfulas de violencia como otros y por eso él cuando le heredan el cártel de Guadalajara él no ve la forma de enfrentarse al ejército o a otras competencias y por eso pide ayuda al cártel de los Valencia de Cornelio Cornelio Valencia le pide ayuda para que le designe un ejército algo así como los Zetas con el Golfo y resulta entonces en ese momento que el que va al frente del grupo de sicarios que le otorga el cártel del Milenio al cártel de Nacho Coronel va al frente un muchacho que apenas comenzaba en el narcotráfico que se llamaba se llama Nemesio Ceguera Cervantes y Nemesio Ceguera Cervantes encabezaba un grupo que después sería conocido como los Torcidos porque terminan abandonando al cártel de los Valencia para sumarse al cártel de Nacho Coronel y hacer un solo equipo entonces mientras te digo mientras el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos aplaudían y se tomaban la fotografía por la captura de los narcotraficantes de Rafael de Ernesto y de Miguel Ángel pues resultaba acá por otro lado que en México estaba floreciendo una nueva clase de narcotraficantes como lo hemos comentado Jesús que cuando atacan de manera frontal a una organización y lo hemos visto por ejemplo de manera muy específica con el cártel de Sinaloa cuando le han querido asestar un golpe tan duro con la captura por ejemplo de Joaquín el Chapo Guzmán lo único que han hecho es dinamitar al propio cartel y lo que ha originado es la aparición de nuevas células criminales lo veíamos hace unos años con la aparición de los anthrax que eso es una célula criminal bastante fuerte y que sigue vigente que era parte de este liderazgo que ostentaba José Rodrigo Arechiga Gamboa el denominado chino anthrax que fue en algún momento pistolero de Ismael Elmayo Zambada y que cuidó en algún momento a Vicente Zambada Nieble el Vicentillo que era parte de su equipo de escoltas entonces eso es lo que ha ocurrido en décadas en años y en ese momento cuando presentan a Rafael Caro Quintero como el logro de esta presidencia de Miguel de la Madrid vemos como por otra parte se empiezan a fortalecer estos capos como bien decías a mí voy a rescatar algo interesante de este caso quizás me extienda unos minutos más en este bloque hablamos de la captura que se logró de Rafael Caro Quintero gracias a la intervención de los teléfonos de la familia Cosío de esta pareja que tenía Rafael Caro Quintero y me remonto también a episodios pasados en los que hemos hablado del CICEAN de este Centro de Investigación y Seguridad Nacional que era comandado en ese momento por Jorge Carrillo Lea este exgeneral en retiro que justo había esa intercepción de comunicaciones y se logró gracias a que ella estaba pues profundamente enamorada del capo de hecho cuando ella lo llamó hay una declaración muy buena ya te estás riendo porque ya te acordaste mi querido Jesús el 2 de abril de aquel año del 85 donde decía ella yo no estoy secuestrada yo estoy enamorada de Caro Quintero con lo cual la DEA pudo dar con el paradero de Caro Quintero entonces aquí hay algo bien interesante las traiciones más bien las capturas de los capos se dan quizás por dos dos grandes razones las traiciones y por el amor o sea ahora sí que por la pasión que le dan a una a una mujer o por este acompañamiento también de los hijos y lo vimos en algún momento con el Chapo Guzmán con esta reunión con la actriz mexicana Kate del Castillo pero digamos que así se afianza este trabajo de inteligencia de las autoridades norteamericanas para dar con este capo también gracias a la intervención del entonces presidente de Costa Rica Luis Alberto Monge Álvarez pero digamos que ahí se cierra este círculo y es cuando es capturado el capo de la vieja guardia este gran varón de la droga como lo mencionabas tú mi querido Jesús se nos está acabando el tiempo déjame hacer otra pausa rápido para que la gente aquí en Mundo Now que goza de Mundo Narco y estas historias y secretos de la mafia pues continúe alerta y al pendiente de los detalles que le vamos a brindar en el siguiente segmento volvemos 5 curiosidades que no sabías del cartel de Guadalajara número 1 apodado también como el jefe de jefes Miguel Ángel Félix Gallardo es un ex policía federal que durante los últimos años de la década de los 70 fungió como el vínculo entre funcionarios estatales y capos de la droga a través de múltiples sobornos Miguel Ángel logró ganar la impunidad para que los negocios ilícitos del cartel de Guadalajara fluyeran sin obstáculos por parte de las autoridades y fue así como en asociación con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo el grupo delictivo comenzó a prosperar número 2 el cartel de Guadalajara logró traficar cocaína a los Estados Unidos con envío de varias toneladas cada mes en lugar de recibir pagos en efectivo por sus servicios los contrabandistas del cartel de Guadalajara tomaron una reducción del 50% de la cocaína que transportaban desde Colombia número 3 según estimaciones la red de tráfico entonces operada por Félix Gallardo Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Quintero estaba obteniendo 5 mil millones anuales según algunas fuentes la organización prosperó en gran parte porque gozaba de la protección de la agencia de inteligencia mexicana la dirección federal de seguridad bajo su jefe Jesús Miguel Nazar Jaro número 4 a sus 30 años Rafael Caro Quintero ya controlaba casi 600 hectáreas de producción de marihuana y logró reproducir masivamente plantas hembras dando pie a la distribución y auge de la marihuana sin semilla además de convertirse en la droga favorita de miles de mexicanos el narco de narcos logró expandir su negocio a Estados Unidos de modo que durante la década de los 80 el cartel de Guadalajara ya controlaba gran parte del tráfico de drogas en México y los corredores a lo largo de la frontera norte número 5 el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena supuso un parteaguas para el cartel de Guadalajara pues con la detención de Rafael Caro Quintero y de Ernesto Fonseca Carrillo el jefe de jefes tuvo que buscar la forma de repartir los negocios entre narcotraficantes que aún no estuvieran identificados por la DEA en sitios que también estuvieran fuera de su alcance de este modo Miguel Ángel Félix Gallardo convoca a los principales narcotraficantes del país en una casa en la ciudad turística de Acapulco donde designó las plazas y territorios Regresamos a Mundo Narco Los Secretos de la Mafia estamos conversando acerca de Rafael Caro Quintero decíamos que fue gracias a un trabajo de inteligencia gracias a este clásico cuélgate del alambre para escuchar las conversaciones íntimas de los capos que lograron en este caso dar con la pareja entonces pareja sentimental de Caro Quintero y logran gracias a su declaración de que ella no estaba secuestrada sino que estaba enamorada de Caro Quintero que la DEA logra su captura decía yo gracias también a la intervención del entonces presidente de Costa Rica Luis Alberto Monge Álvarez mi querido Jesús se encuentran varias armas las cuales fueron decomisadas y entregadas al gobierno de Estados Unidos por ahí hablan de una Colt superautomática calibre 38 con incrustaciones de diamantes un fusil calibre 5 56 otra pistola calibre 45 pero a ver en ese momento Caro Quintero tenía 32 años casi mi edad yo tengo 31 años y él ya tenía una bueno a diferencia de mí él ya tenía una fortuna de 100 mil millones de pesos que ya quizá yo tendría en mi cuenta bancaria y poseía 38 casas repartidas y ya lo hemos dicho en varios estados en Jalisco en Zacatecas en Sinaloa y en Sonora todo es la familia dueño de de varias boutiques discotecas agencias de automóviles hoteles yo apenas estuve en Guadalajara hace unas semanas que estamos grabando este podcast y se habla también que una de las grandes plazas comerciales que existe en la ciudad de Guadalajara en específico en Zapopan pues es propiedad de la familia Caro de la familia Quintero de este personaje entonces pues varias situaciones que ponían al capo en aprietos y que lograron que estuviera en la mira de las autoridades mexicanas y estadounidenses inclusive pues ya lo hemos dicho a raíz del asesinato de la gente de la DEA Enrique Camarena tú conviviste con él mi querido Jesús después de muchos años que él estuvo en reclusión pero el 12 de diciembre de 1989 Caro Quintero fue sentenciado justo por estos delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro por el tema de del Quique Camarena homicidio calificado siembra cultivo cosecha transporte y tráfico de marihuana es decir este ya tenía más cargos y más propiedades inclusive que la propia Sábila mi querido Jesús José Luis el asunto el asunto es que bueno en el mismo sentido fue también la sentencia de Miguel Ángel Félix y de el otro este Fonseca Carrillo exactamente fue en el mismo sentido la sentencia pero antes de tocar este tema de la sentencia déjame decir nada más un dato importante que creo que no se ha dicho no se ha dicho a la fecha en ninguna parte y tenemos que que señalarlo el asunto es de a cuánto ascendía la propiedad de Rafael Caro Quintero de aquel tiempo de acuerdo a fuentes de la DEA las propiedades de Rafael Caro Quintero tú has dicho algunas de las propiedades en cuanto a inversiones que el solo hecho de cuantificarlas son muchísimas muchísimas pero en cuanto a dinero en efectivo en cuanto a dinero constante y sonante en cuanto a dólares que tenía Rafael Caro Quintero al momento en que el cártel de Guadalajara se se desbordó se desintegra se estima que los activos del cártel de Guadalajara serían el equivalente al día de hoy de más de 5 mil millones de dólares 5 mil millones de dólares serían producto de esa propiedad o sea producto del narcotráfico que pasaron a ser propiedad de Rafael Caro Quintero entonces aquí lo importante y lo que hay que resaltar de manera muy precisa es que esos 5 mil millones de dólares Rafael Caro Quintero no los escondió ningún banco no los escondió debajo de la tierra no los puso en ninguna parte los puso a trabajar porque después de que Rafael Caro Quintero es encarcelado efectivamente él no tiene una sola cuenta a su nombre todo estaba invertido en lo que tú ya señalaste todo estaba invertido en bienes raíces en inversiones en propiedades en 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 empresas pero había 5 mil millones de dólares que estaban como flotando esos 5 mil millones de dólares fue con los que logró financiar a cada uno de los cárteles que nacieron dentro del cártel de Guadalajara a los Arellano Félix a los Beltrán al señor de los cielos a todos los que los que financió a Nacho Coronel les repartió como así como dicen su herencia la repartió su dinero lo repartió él estando ya detenido repartió todo lo que tenía de dinero y puso a trabajar prácticamente esas inversiones en el nuevo en estos nuevos cárteles por eso sabemos que por ejemplo el caso el caso que se ha dicho de manera muy clara el caso de el Chapo Guzmán que le debe mucho dinero a Rafael Caro Quintero por supuesto no nada más es el Chapo Guzmán también es es Ismael Zambada también es este los que heredaron el trono de Nacho Coronel o de los hermanos Beltrán Leiva o de los Arellano Félix todos ellos ese dinero de Rafael Caro fue el que se invirtió y estuvo ahí este fructificando por eso por eso es cierto cuando se señala de que Rafael Caro Quintero es un un hombre ahora que fue detenido bueno hace unas semanas que fue detenido es un hombre completamente pobre porque todo el dinero está invertido en otros cárteles y podría ser que haya sido ese dinero pues ya sin retorno prácticamente cuando había únicamente un compromiso de palabra con los grandes capos de estas organizaciones por eso sí no hay que perderlo de vista porque eso es fundamental para otras historias que van a venir más adelante fíjate que hay algo bien interesante en eso que mencionas y entra como una hipótesis muy personal en la que hablas de que Rafael Caro Quintero entregó digamos parte de esta herencia en vida a varios carteles pero ¿qué quiso quizás comprar con ello? porque a ver me regreso un poco al caso de José Rodríguez y Gagamboa este muchacho de 31 años 32 años cuando fue capturado que quiso regresar a su a su natal Sinaloa Culiacán para seguir operando y cuando regresa lo que hacen es asesinarlo aquí pasa algo sintomático con el cártel de Sinaloa sobre todo en las viejas leyes o en las viejas reglas de la mafia cuando regresa o cuando sale Rafael Caro Quintero se va a guarecer también a estas zonas de por ejemplo de Cabo Orca en Sonora o se va a Guadalajara se va a los lugares en los que él ya estaba inclusive Sinaloa y se va en un valga la redundancia en un tránsito libre no hay quien lo moleste quizás por esa ayuda que brindó por la figura que él representa por los valores entendidos como dices tú de palabra no le hicieron absolutamente nada entonces quizás con todas esas inversiones que él pudo haber dado o haber brindado otras organizaciones compró quizás tiempo compró lealtades inclusive compró el no me molesten voy a pasar por aquí y quiero seguir fungiendo como parte de este negocio porque no sé hacer otra cosa más yo lo vería de esa manera sí y esa hipótesis es muy válida mi querido José Luis y yo yo voy en la misma tesitura también porque pudo haber comprado tiempo y lealtades por esa esa inversión ese dinero que que dio pero tal vez esa lealtad dice ese tiempo se terminaron cuando comenzó a pedir lo prestado entonces cuando Rafael seguramente pudo haber pedido y también digo es una hipótesis todavía no está nada confirmada cuando Rafael pudo haber pedido sabes que fulano de tal x señor don x de tal cártel devuélveme lo que te presté porque yo lo necesito fue seguramente cuando pudo haber venido la traición y pudo haber sido el señalamiento de donde se encontraba Rafael Caro Quintero si es que lo estaba buscando el gobierno bajo la hipótesis de que era buscado por el gobierno mexicano y entonces si sobrevino la captura entonces yo creo porque también hay que recordar que no es no es un caso fortuito el hecho de que los narcotraficantes sean producto pues de las sus circunstancias sean producto de las venganzas y son vengativos y una de las formas más consabidas que utilizan los narcotraficantes es a través de la entrega de sus enemigos a la autoridad entonces pues podría ser por ahí en ese mismo sentido mi querido José Luis la historia seguramente un día la seguiremos desvelando sobre qué fue lo que pasó cómo fue que se dio la detención de Rafael Caro Quintero y dónde están por supuesto dónde están los millones de dólares que hizo Rafael Caro Quintero en el trasiego de las drogas pues este caso es muy interesante mi querido Jesús nos quedan unos cuantos minutos quizás unos 3-4 minutos pero justo nada más ahondar en este punto que a mí me parece muy relevante porque tú conviviste con él tú lo tenías en tu celda de al lado eras vecino de celda de Rafael Caro Quintero los primeros años de su sentencia los cumplió en el Centro Federal de Redactación Social en el Altiplano en Almoloya de Juárez en el Estado de México pero en 2007 lo trasladan a esta cárcel de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco donde estuvo hasta el año 2010 después de que lo trasladaran a este reclusero preventivo de Guadalajara y en el 2013 pues lograra su libertad gracias a un amparo ahí en el caso de la muerte de Camarena pero me detengo en este punto de Puente Grande en Jalisco en este penal porque tú conviviste con él así a grandes rasgos mi querido Jesús que podemos destacar de esta estadía porque se le consideraba como un hombre callado como un hombre sereno que hablaba poco tú lo expresas en tu libro de manera muy puntual pero así en unos puntos básicos que podríamos decir del capo ya caído del capo que parecía en declive en ese momento yo creo que hablar de Rafael Caro Quintero en la cárcel y de a pesar de que como yo lo explico en mi libro Los Malditos de quién era Rafael Caro Quintero cómo era en aquel momento un hombre callado con una serenidad envidiable porque en la cárcel no se puede estar sereno uno pero él siempre estaba con una serenidad este increíble yo creo que debemos de señalar un asunto bien importante que Rafael Caro Quintero aunque parecía tranquilo creo que su cabeza siempre estaba revolucionada porque así al menos lo manifestaba en las ocasiones en las que me dispensaba con algunas de sus pláticas Rafael Caro Quintero como tú bien dices estuvo primero en el altiplano después de que fue sentenciado estuvo en el altiplano posteriormente estuvo en el en el ceferezo de Matamoros un tiempo después del ceferezo de Matamoros es trasladado justamente a la cárcel de Puente Grande y allí en Puente Grande es donde yo lo vi un hombre sano completamente que salía todos los todos los días y en las ocasiones en que nos daban posibilidad de salir al sol mientras algunos presos salíamos enteleridos de estar en el encierro en el congelador de las celdas y salíamos enteleridos con los dedos entumidos a pararnos un poquito en los rayos del sol para tomar algo de vida pues veíamos a un Rafael Caro Quintero que empezaba a trotar por el patio a trotar y a trotar y a trotar y comenzaba y agarraba una carrera que no lo veías pero si como si estuviera huyendo de alguien como si quisiera huir de la propia cárcel corría pero a toda velocidad haciendo mucho mucho ejercicio después regresábamos a las celdas otra vez y se escuchaba como desde adentro de su celda se daba mucho al ejercicio a las lagarticas a las sentadillas todo ese tipo de actividad física que se hace de manera estática entonces si fue un Rafael Caro Quintero que además hay otra cosa que debemos señalar fue un Rafael Caro Quintero que siempre mantuvo en equilibrio el penal en aquella cárcel de Puente Grande donde estábamos muchos acusados de delitos graves pues la mayoría eran narcotraficantes y esos narcotraficantes había de diversos grupos Zetas Golfos Jalisco Michoacán Templarios Sinaloa de todos Beltranes y los Arellanos de todos estaban ahí si no hubiera habido el punto de equilibrio que era Rafael Caro Quintero que siempre estaba llamando a la cordura a la tranquilidad y a la paciencia a todos los presos hubiera sido pelea tras pelea una matanza constante dentro de la cárcel y ahí Rafael como jefe acostumbrado a mandar y a gobernar sobre sus iguales pues llegaba a imponer su solo nombre su solo su sola presencia era una de hacer una recomendación o escuchar una recomendación de él ya era una instrucción para que todos estuvieran apaciguados y eso te digo logró mucha tranquilidad en la cárcel yo creo que más que los presos el gobierno federal debería haber agradecido que la autoridad de Rafael Caro Quintero mantuvo siempre el equilibrio no hubo un autogobierno dentro de la cárcel de Puente Grande en el tiempo que yo conocí y conviví con Rafael Caro Quintero ahí pero si hubo si hubo una disciplina de los presos que evitó muchos desastres al gobierno federal pues mira que interesante caso mi querido Jesús vemos a este Rafael Caro Quintero siempre negociador calculador y quizás con esta con esta paciencia que bien mencionas o esta serenidad porque de alguna manera él tuvo contacto con los propios fundadores de estas organizaciones delictivas que muchas de ellas pues siguen vigentes al día de hoy mi querido Jesús se nos acabó el tiempo pero yo creo que vamos a ahondar en el siguiente episodio más acerca de este capo de Rafael Caro Quintero porque la historia no termina por ahí hubo una entrevista en el año 2016 con una revista mexicana donde él hablaba acerca de varios temas y él decía bueno yo ya cumplí mi condena yo ya no tengo no le debo nada a la justicia mexicana y por ahí también en el año 2019 insisto lo abordaremos en el siguiente episodio con más calma surge este cártel de Caborca que a mí me interesa demasiado tocar esta organización que es comandada por él pero que también tiene varios integrantes por ahí de su familia en esta célula delictiva también de acompañamiento en una disputa con los Salazar este brazo armado del cártel de Sinaloa es decir una clara ruptura entre el cártel de Sinaloa y él pero quizás este propio insisto este propio acuerdo o este propio respeto a los entendidos de palabra con los capos de la vieja guardia que ahora son en este caso por ejemplo Ismael Elmayo Zambada pero insisto siempre a la cabeza siempre líder siempre tratando de conciliar y siempre en este negocio de las drogas mi querido Jesús un placer estar aquí nuevamente contigo en este episodio de Mundo Narco para cerrar con broche de oro ya sabes compártenos por favor tus redes sociales y qué es lo que estás haciendo en estos meses digamos claro que sí con mucho gusto querido José Luis pues te comparto mis redes sociales estoy si me buscan estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y estoy en Twitter como también si me quieren leer escribo de manera periódica en el periódico Los Ángeles Times en español de Estados Unidos y pues tengo un canal en el que también hago conversaciones soliloquios a veces sobre temas informativos y mi canal es j.jesuslemus en YouTube ahí me encuentran también les recuerdo también tengo mis libros están en librerías ahí tengo 11 títulos en las librerías el más reciente es el fiscal imperial que habla de la gestión del fiscal Gers Manero y ahí me encuentran en todas partes mi quiero José Luis y agradecido como siempre por esta posibilidad de platicar contigo un gran abrazo mi querido Jesús a mí me encuentran en todas las redes sociales como joseluis montenegro arroba montenegro jluis no olviden descargar mi libro en versión digital narco juniors los herederos del poder criminal y también escribo de manera periódica y hago investigaciones en el portal independiente en español para el reino unido muchas gracias fue un placer aquí compartir con ustedes estas crónicas estos secretos de la mafia no olviden suscribirse en todas las plataformas digitales en las que nos encontramos ya sea Spotify IG Radio Amazon Music o Apple Podcast y también no olviden seguir todas las redes sociales de Mundo Now nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco 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 Mundo Narco